Empezaba a oscurecer Le canta a nadie la quema Hoy que nadie lo supera Ya la navega en la sierra Con radio de alta frecuencia No importa cuál es el terreno Limpia manejar las armas Que el frente lleva punteros El señor le ha encomendado Mantener muy limpio el rancho Se escuchaban los reportes Las carábanas de carro Los topes iba volando No hay quien lo pueda parar Hacia la sierra apuntando Atendente y enterado Es mi amigo michoacano Y el rancho viene llegando El amigo tiene apoyo Y la plata que le entregaron Sería por su trayectoria O por ser gallo jugado Para que decir su nombre El mi amigo el michoacano Un día que lo reportaron Y quisieron darle baje Teniéndolo tan cerquita No pudieron controlarlo Se quedaron con las ganas Y se les pelo volando Ahora en diferente estado Y está entre atrás controlando Disfrutando de placeres Tolares anda gastando Aquí termina el corrido Mi amigo el michoacano ¡Gracias!